Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Baúl de Victoria. Yo soy Victoria, la del baúl. Y hoy estoy muy contenta porque voy a compartirles este hermoso video que hacía tiempo que lo quería realizar, pero por toda esta situación de la pandemia, pues no se tiene. Hoy vamos a platicar con la maestra Naofelia, ella es artesana textil. Vamos a compartirles su colección de huipiles, estos huipiles que ella elaboró en el transcurso de su vida. Que se dedicó a este hermoso oficio. Para poder mostrarles toda esta riqueza textil que ella guarda. Acompáñenos. Esa es su máquina. Sí, este. El otro es también pelatero. Que no vino ese poquito pedazo de hilo que tenía. A poco quiere costurar ahora. Este es el que usted ya lo tenía. Mira, este hermano. ¿Y esta máquina es, hace cuánto tiempo la tiene? Es con la que usted aprendió. Sí, pues la tengo. Así como 57 años. 57. Ya, ya son máquinas que ya no se hacen, ¿no? No se hacen. Y desde esa vez no había máquina nueva. Porque me acuerdo que no encontramos esta máquina con una señora de servicio, no sé, su esposo destinado, o este director que estuvo con ella. Pero esta es mi máquina, este otro que compró. Pero no encontramos nuevo, ¿sabes? O sea, desde en esa época ya eran máquinas antiguas. ¿Quién sabe? Porque, vamos a decir, este, pues un día lo hago. Pero el cuello ya no, no terminó como aquí. Ya, ahorita no me da tiempo, ¿quién sabe? Porque rápido se va ahí. Hola, ¿cómo están? Pues ya estoy aquí con la maestra Ofelia. Estoy muy contenta porque hace tiempo, como les contaba, queríamos hacer este video. Pero realmente la idea empezó de querer hacer una exposición de los huipiles de su trabajo. Estos son huipiles que ella, pues, tiene y ha hecho en el largo de tiempo que se dedicó. ¿Cuántos años me decía que tiene llevando, dedicándose a la academia? Pues empecé a los 12 años. Y ahorita, pues, ya tengo 57 años. 57 años de experiencia. ¿Y quién fue su maestra? ¿Quién le enseñó? Mira, enseñó mi tía. Y después fui con una señora. ¿Cuál fue su mamá de Natacha? Natacha es una abuela que también se dedicó a la academia. Ahorita ya va a cumplir 99 años. 99 años y vive todavía Natacha y fuerte. Entonces, la mamá de Natacha es la que fue maestra. Entonces, la señora me enseñó y me enseñó otra tía. Y yo, pues, la tía Elida. Pero ella bien, pero ya no postura, pero ella es mina. Entonces, la señora ya se me dio. Hay un es que iba y ella que me enseñara, me dijeron, ¿cómo hacer la moda? Entonces, todos los diseños de cadenilla se les dice modas. Sí. ¿Qué tipo de modas hay? Hay muchos tipos de modas. Bueno, ya nos va a enseñar ella sus whip-pides. Este es un... Vamos a ponerlo por aquí para que lo vean. Este es un traje. Este es la falda. Y este es el whip-pide. Este, ¿en qué año lo hizo? Este ya tiene como... Pues, 35 años. 35 años tiene este traje. Este es un traje. Y el niño que lo dice. Y este es cadenilla, pero el que lleva y medio es dado. Y está muy bien conservado. ¿Para qué festividad lo hizo? Fue capitán de Santa Rita. De aquí de las fiestas. Pero de la labrada de César. La labrada de César. Es que Naufelia es del barrio Santa Rita. Aquí en Santa Rita, pues, por ende, festejan a esta santa. Hacen una fiesta ahora en mayo. Era una fiesta muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, su hija fue capitana. Capitana de todo. Capitana de todo. Dile qué año lo hizo para usted. Este ya tiene mucho. Más de 30 años. O sea, todos sus huipilas tienen entre 30, 40, 50 años. Este ya tiene más de 40 años. Este también. Está hermoso. Muy bien. Yo me pondría todo. Entonces, a ver este ahora. Este dice que es el más antiguo que tiene. Este es el más antiguo que tiene. Y además se encuentra. A ver, haga memoria. Este fue el cadenilla. Ajá. Es como si fuera parecido, pero no está terminado. No, no, nada más que para, como está muy bajo, metí un rojo y un amarillo. Como este, este es cadenilla. Bueno, está pendiente el nombre de en medio. Vamos a investigar todavía. Ahorita que se acuerda. Vamos a ver este. Este está hermoso también. Está precioso. Este es un huipil que se usó mucho porque yo vi muchas fotos de este modelo. ¿Qué modelo? Este entonces es? Este es de tres cadenillas. Tres cadenillas. Este es el que viene que es. Mariposa trencilla. Mariposa trencilla. La de en medio es mariposa trencilla y este es cadenilla. Son tres cadenillas juntas y aparte la de. Este como, ¿en qué ocasión, para qué ocasión la hizo este huipil? Pues para las fiestas que se usó. O sea, todos los huipil los estrenaban aquí. Ah, sí. Cada año. Pues sí. Y para que haya ese cambio de. O sea, todas las fiestas usted, todo el año se preparaba. Sí. Y si viene un chumbo, si viene, comprando y lo quiere. Como ahora si lo vendiera todo ya. Pero no lo vendiera porque ya no lo puedo hacer. Es guapo. Sí. Sí, es que nos cuenta Ana Ophelia que mucha gente ha venido a querer comprarle sus huipiles. Pero ella pues ya no, las quiere guardar, ¿verdad? Sí. Está precioso este también. Es de mis favoritos. Este es, es, es uno de los pocos huipiles que he visto así con, con este tipo de diseño. De flor. Ah, sí. De cinco cadenillas. Cinco cadenillas, pero lleva la flor. ¿Cómo le dicen? Galahui. Galahui. Ah, ah, ah. Galahui. 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 ¿Qué moda es? Este es estrella. El de en medio es estrella. El de en medio es estrella. Y el gordado, ¿quién lo hizo? El cuchita. Lo llevó a cuchita. Valencioso. Este es, ¿cómo me dices? Estrella. Estrella. El de en medio es estrella y medio estrella. Este también es estrella. Estrella. Y este que está aquí, ¿no se le dice escama? Así como uña también. Así. Tendrá unos 30 años igual. Más. Más o menos, ¿qué tiempo se lleva usted haciendo? Antes yo lo hacía una semana. Como no, pues, duró el día de una semana para terminar. Hay gente que lo hace rápido y lo tendría. Poco a poco. Este es más reciente. Este sí. Como a cuatro o cinco años tienes. Este es, ¿cómo? Dado. Dado. Aquí en Ixtaltepec he escuchado mucho que le dicen dado. ¿Cómo es eso, no, Felia? Porque, por ejemplo, la gente a veces dice, ay, ¿por qué se tardan tanto en hacer un huipil? Se tardan porque tienen que postular. Y cuidar a los hijos. A los hijos. Hacer la cobricha, la balda, o limpiar la casa. O cuando ya terminé, que me siento cómodo. Este es mi huipil favorito. Eso está bien bonito. Y en ella es flor, el corazón también. O sea, el de en medio le dicen guía o flor. Flor, flor. Guía, guía. Aquí se dice baraja o jaibea. No, este, tal vez así de todos los cinco años. Lo más interesante de este huipil es que es verde botella, pero es un verde muy oscuro. O sea, no sé. Se ve en negro. Se ve en negro, pero realmente tiene un destello en la luz. Ajá. Que es color verde. La verdad, es mi favorito. Está bien bonito. Está precioso. Polo. Polo. Este es copa. Este tiene cuatro años, pero ahí. Como pesita, no soy joven, sí. Pero ahorita hago un poco, porque hasta ahí se la gente costura. Sí, pues, porque me gusta. Yo no puedo dejar de costurar, porque es sencillamente. No voy a tener la máquina de ir. Buscar para. Sí, para que aprendes. Si no te gusta, no vas a aprender. Hay otro que le dice nada más el cuello. Este también ya está viejísimo. Este también es mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Vamos a enseñarlo. Este yo creo que es el más viejito y el que usó más, porque está más gastado. Este, ¿con qué moda se le dice aquí? Este, bijuga. Y el botón está muy bonito. ¿Qué siente usted al ver estas piezas que usted hizo en mucho tiempo? Sí, estoy muy contenta porque antes lo hice. Puedo hacerlo, pero como ya no es como muy loco para ver así, pues no sé si lo puedo hacer. Tupillo. ¿Se gasta la vista? Sí, sí, sí. Tupillo, me estaba usted diciendo que su papá quería que fuera usted maestra. Hasta ahí era de escuela, dice, porque yo me gusta que estudie de maestra a mi hijo. Ay, no, no me gusta a papá. No me gusta. ¿Y qué siente ahora que terminó siendo maestra? Pues sí, también. ¿Qué siente de enseñar lo que usted sabe? Porque este es un oficio que se está perdiendo. Este, ve que le estaba yo contando que ahora están haciendo unas cadenillas que parece, bueno, no son cadenillas, pero imitan a la cadenilla. Pero no se ve lo mismo, ya ve, está muy duro el hilo. Tengo otro. Bueno, que no son muy piles, son como blusas, ¿no? Porque del otro lado no tiene nada. Entonces, imagínese cuánto le llevaría usted a hacer si hiciera esto, o sea, si lo hiciera usted en cadenilla. Y yo como, pues yo hago una semana que lo hiciera. No me gusta porque está muy grueso y está de acuerdo. ¿Qué piensa o qué le diría usted a las personas que, bueno, es que esto también es mucho más barato? Sí, barato. Esto, creo que cuesta como cien pesos, como cien pesos. Pero usted cree que son cosas que duren, ¿no? No duren. No duren. Imagínese este huipil que tiene entre unos cuarenta años, está cupido, que es un trabajo que hizo una ojelia con mucha dedicación. O antes igualmente. Comparándolo con esto. No, no me gusta eso. Sí, a mí tampoco no, no me gusta. Pero de máquina de gasa de ese. No, no ocupan este tipo de máquinas, son unas máquinas industriales. Hacen huipiles en serie, hacen muchos huipiles de ellos. Por eso es que salen barato. Y bueno, la maestra Eugelia antes de la pandemia enseñaba, no eran jueves, sí, jueves y viernes de cinco a siete de la tarde. La maestra Eugelia, pues nos enseña la técnica tradicional que es trazar con cartoncitos, ¿verdad? Sí. Lo vamos a comparar con este que tiene flores. Es como un huipil, como si fuera Giegalawi. Es como si fuera esto, ¿no? Sí, ese, ese. Imagínense la diferencia, ¿no? De este huipil que probablemente son como dos meses para hacer esto. Porque primero se hace a la academia y después se hace a la academia. Y esto que se hace en diez, sobrita. Sí, porque son máquinas computarizadas. Entonces ponen el diseño y lo está haciendo una maquina, pero tranquilísimo. Muchísimas gracias, Eugelia. Estoy muy contenta de poderles compartir, al menos por aquí, por internet, que vean ellos sus huipiles. Y más adelante igual le hacemos la exposición, ¿verdad? De mostrarles los huipiles que usted tiene. Y también pues manden bonitos comentarios porque Eugelia está un poquito triste porque hace poco falleció su mamá, después su hermana y ahora su puñada. Y su tía, y su tía, y su tía, y su tía. Está ella pasando por momentos un poco tristes. Vamos a mandarle buena vibra que, pues, poco a poco ella, pues, mantenga su alegría y que nos siga enseñando y compartiendo con nosotros, pues, este amor. Claro que sí, le va a dar fuerza y, pues, sabe que no está sola. Lo que usted... Sí, le mando saludos y a ver si le gustaron este. Que comenten, ¿no? Que comenten si les gustó. Agradecemos muchísimo por ver este video. Pues, muchas gracias por seguir el canal y los invitamos a seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram. No se les olvide también.